Los tres museos agradecen a todos su presencia una vez más aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, queremos solicitarles de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en el mundo silencioso para evitar interrupciones. El día de hoy, y en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos complace traer ante ustedes la presentación del libro Luis de Carvajal de la Cueva, Los Principios del Nuevo Reino de León, del de la Autoría del Dr. Samuel Temp. Para proseguir con esta presentación, cederemos los micrófonos a la Dra. Xochit Arango Morales. Demosle la bienvenida con un aplauso. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presentación del libro Luis de Carvajal del Dr. Samuel Temp, que es muy grato tenerlo por aquí en la ciudad, doctor, que hoy evidentemente nos honra con su presencia. El Dr. Samuel es catedrático en mérito de, a ver si lo digo bien, Brutcher, de la Universidad de New Jersey en Estados Unidos, reconocido internacionalmente por sus investigaciones en el campo de la acústica. Quiero aclarar que él me dijo que no mencionara, pero es importante decirlo porque son investigaciones significativas que hizo en el proyecto y trayecto de su vida en términos científicos y es una aportación muy, muy importante. El Dr. Temp se ha dedicado en los últimos años a la historia del Nuevo Reino de León, de la cual ha publicado varios artículos de investigación y dos libros, entre ellos el de Gaspar Castaño de Sosa. Doctor, su currículum es muy amplio y, bueno, en términos generales, más que describir todo su proceso, nos gustaría más avanzar un poco en el sentido estricto de escuchar de su experiencia. Nuevamente, bienvenido. Agradezco y agradecemos la Facultad de Ciencias Políticas, al Museo de Historia, a estos grandes investigadores que tenemos hoy en la mesa, que sin ellos, sin lugar a dudas, no podríamos estar aquí. Y mi compañero, el politólogo, el Dr. Francisco también, al cual le agradezco, quienes van a ser parte de comentar este gran producto que ha salido y que la Facultad en ningún momento cuestionó la posibilidad, porque sabemos la gran riqueza que hay en este material de investigación que ha realizado el Dr. Samuel Temp. La dinámica que vamos a tener ahora es, vamos a tener alrededor de 15 minutos cada uno, y al final, a petición del Dr. es, si ustedes tienen preguntas, se las pueden realizar directamente en aras de que él pueda simplemente tener un discurso. Entonces, él prefiere que tengan preguntas y él las contesta en petición a eso. Damos inicio con el Maestro Óscar Tamés Rodríguez, historiador y director del Centro de Estudios Políticos y de Historia Presente. Adelante, Maestría. Muchas gracias, doctora. Muy agradecido con el Museo, con la Facultad, con este honor de acompañar al Dr. Samuel Temkin en la presentación, en la traducción en español, de su obra Luis de Carvajal de la Cueva. Y si me permiten, doy inicio al contenido que preparamos para esta noche. Samuel Temkin, en su obra Luis Carvajal de la Cueva, Los Principios del Nuevo Reino de León, nos plantea el estudio del personaje y sus aportes en la construcción de lo que sería, siglos más tarde, la provincia central de las antiguas provincias internas de Oriente. Permíteme felicitar a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de nuestra máxima casa de estudio por su empeño en traducir esta valiosa obra histórica, la cual proporciona elementos para comprender el comienzo político y de gobierno que tuvo nuestro actual Nuevo León. Incluso para dimensionar los entretelones, enredos, difamaciones, traiciones y demás artilugios de los poderosos, que son recurrentes cuando se trata de política y políticos, sin distingo ya sea se trate del siglo XVI o del siglo XXI. Un texto que se convierte en obligado para quienes estudiamos el comportamiento político de los grupos de poder en la Nueva España durante las primeras décadas de la colonización. De nuevo, mi reconocimiento, doctora, hágalo extensivo si es tan amable al doctor Gerardo González Tamés por esta publicación y por supuesto a nuestra casa, al Museo de Historia Mexicana, por este atinado evento. Para Samuel Temkin, nuestro autor, el mayor de los respetos, doctor, por esta investigación que contribuye a reescribir la historia de quien identificó el potencial de esta tierra norestense. Don Samuel contextualiza la vida de Luis de Carvajal en su interacción y vinculación con la Nueva España, nos describe a un hombre de su tiempo de carne y hueso, sin adjetivaciones que lo coloquen por sobre sus circunstancias, lo que permite dimensionarlo en sus actos. Para entender al cristiano judío Carvajal, debemos situar el momento que vivía España, su tierra adoptiva, y Portugal, su patria natal. En enero de 1492, se consuma la expulsión de los musulmanes de España, y en ese mismo año, empoderados los reyes, refuerzan la expulsión o conversión de los judíos radicados por generaciones en España. Esto provocó que existieran muchos cristianos públicos y judíos de clóset, así lo señala Temkin, abro cita, la Inquisición española y la expulsión de los judíos de España en 1492, jugaron un papel muy importante en impulsar familias enteras a irse a Portugal. Es el caso de los antecesores de Luis de Carvajal, quienes por ser judíos o criptojudíos, debieron migrar de España y encontraron refugio en Portugal. O un tercer elemento de influencia en la conjunción de don Luis de Carvajal de la Cueva y el Nuevo Reino de León, es el descubrimiento de América. Entre enero y diciembre de 1492, se desarrollaron los hechos que unirían a Carvajal con la historia de los novoleoneses de este siglo XXI. Temkin retoma la influencia que el mismo don Luis Carvajal de la Cueva expresó en su juicio de la Inquisición y señala que luego de vivir ocho años en Mogadouro, Portugal, emigra a España donde habitará hasta los 15 años, sitio donde aprende del conde de Benavente el bien hablar y las costumbres, abro cita, de un español bien educado. Y cierro la cita. Ortega y Gasset escribió en algún momento, yo soy yo y mis circunstancias, en alusión a la influencia que tiene el medio en la vida de los individuos. Fue Luis de Carvajal y su circunstancia cuando decidió migrar a la Nueva España, lo mismo cuando vio en Tampico un área de oportunidad para crecer en la escala del poder nuevo hispano, también cuando capitaliza la captura de los navegantes ingleses a los que despojó de sus riquezas y utilizó para posicionarse en el ánimo del Virrey Martín Enríquez. Temkin muestra su imparcialidad académica en su obra, evita presentarnos a don Luis de Carvajal como héroe o villano, simplemente expone los testimonios del hecho. Un caso es cuando transcribe la versión de Emile Phillips, quien señala haber sido maltratado él y su gente, torturados y despojados de sus riquezas por Carvajal, pero también expone la visión de otro de los marinos, Job Hortop, quien declara no haber recibido maltrato por el jefe político de Tampico, es decir, ahí están los hechos, sin adjetivaciones. Donde hay coincidencias es que Carvajal despoja de sus riquezas a los prisioneros ingleses y los manden a Arapos a San Juan de Ulewa, así lo describe el autor. Las diligencias de Carvajal también muestran que antes de que los presos salieran de Tampico, todas las joyas y el dinero se les decomisaron. Ya entonces sucedía, perdón, entonces sucedía. Para Temkin, el incidente de Tampico fue determinante para que nombrara Carvajal de la Cueva como capitán y se le encomendara descubrir una ruta que comunicara la pujante Mazapil y el puerto de Tampico, y de paso, castigar, domesticar o alienar a los indios quienes impedían la expansión colonial. De manera clara y su cinta Temkin nos describe la empresa que tomó Carvajal desde Mazapil para su encomienda, pero no se circunscribe a detallar los documentos de su fuente. El autor describe la visión que él tuvo al recorrer personalmente la geografía entre Saltillo y Monterrey. Abro cita. La ubicación de esta abra, y yo contextualizo la cita, sitio que se refiere Carvajal por donde se puede pasar de la Sierra Madre a la Sierra Madre y que según el explorador era terreno virgen o inexplorado. Continúo con la cita de Temkin. La ubicación de esta abra fue determinada por este autor en un trabajo recientemente hecho, basado en un estudio detallado de la topografía de la región entre Saltillo a 1.600 metros sobre el nivel del mar y Monterrey a 535 metros. Cierro cita. El mismo Temkin responde a la visión de Carvajal y así lo señala en su obra. Al mirar este valle, desde lo alto, Carvajal debe haberse dado cuenta de que estaba frente al otro lado de la sierra que quería cruzar. Es decir, Carvajal había encontrado su mágica ruta. Según Juan Lorenzo, el escriba que certificó el nombramiento que dio el virrey Enríquez a Carvajal, referido en la obra en comento, el abra que encontró el explorador portugués correspondía, y de nuevo cito a nuestro autor presente, unos llanos muy extendidos de hierbas y arboladas, muy deleitosos y de muchos ríos, casi a cada media legua, muy fáciles de pasar y la tierra tal, de tal temple que ponía deseo de vivir en ellos. Para Temkin, Lorenzo estaba describiendo el valle de Monterrey. Aunque ese paraje paradisíaco hoy esté con un poco de smog y ríos contaminados. Eso no lo dijo Temkin. Un explorador en toda su extensión señala, nuestro autor que es probable haya nombrado incluso monumentos naturales que se encontró a su paso, entre ellos el Cerro de la Suilla, que es nuestro gran orgullo, y que haya sido el mismo portugués quien bautizara a Saltillo. En Luis de Carvajal se conjugan una serie de elementos que lo motivaron a lo largo de su vida, el espíritu emprendedor, su arrojo, su deseo por querer estar en las cúpulas del poder y su capacidad para relacionarse públicamente. De las personas que trascienden, siempre hay al menos tres biografías, la de los amigos, la de los enemigos y la verdadera. Creo que estamos frente a un documento verdadero. Con Carvajal de la Cueva sucede lo mismo, es un personaje al que maltrataron algunos historiadores, ya sea por desconocimiento, por falta de fuentes, ofilias y fobias. Temkin escribe una biografía equilibrada que nos muestra al hombre multifacético. Un hombre de trotamundos, comerciante, político, seductor, cabildero, empresario, ambicioso, militar o esclavista. Todo fue Carvajal, y gracias a esta pluralidad de aptitudes, es que tuvo los arrestos necesarios de darle rostro al territorio del nuevo reino de León. El hombre de empresa, Carvajal, por referir una de sus facetas, supo que debía cabildear directamente en España para que saliera su petición, su capitulación, y al respecto Temkin refiere, peticiones de este tipo, las capitulaciones, solían llegar al Consejo de Indias de todas las colonias del Nuevo Mundo en España, o del Nuevo Mundo Español, y eran rápidamente denegadas. Por esta razón, Carvajal había planeado ir a España para defender su caso en persona, es decir, sabía del oficio del cabildeo entre el poder. En España convenció al Consejo, quien lo consideró un hidalgo, por lo que el rey redactó el siguiente documento, que dicho sea de paso, nos dimensiona las cualidades de negociador que tenía Carvajal. Désele recomendación favorable dirigida al virrey de la Nueva España, ya que favorezca y honre al capitán Luis de Carvajal, le provee en oficios y cargos conforme a su calidad, méritos y servicio, y otra cédula con relación de esa petición, en que pide se le dé, el de descubrimiento y población desde el Pánico y Mazapil, hasta lo que poblar y descubriere, descubriere a la una mar y a la otra, para que conforme la demarcación de la pintura que hizo, junto con esta petición tocante, a lo de Pánico lo vea todo. Y sigue la cita, es decir, un poquito ambicioso, de mar a mar, un experto marino, pues supo dónde tenía que cabildearlo y se lo dieron, un buen político. Es oportuno observar que esa misma ambición y ese premio, contribuyeron a su derrumbe posterior. Y para Luis de Carvajal, recibe su capitulación, llega posteriormente a la Nueva España, coincide con el nuevo virrey, que supliría a Enríquez en el viaje, y a partir de que recibe su premio, comienza su castigo, también por llamarlo de alguna manera. En ese momento empiezan los juicios, empiezan las audiencias, gana los juicios en relación a Tampico, a la posesión de Tampico, pero finalmente, y me estoy saliendo del texto para hacer una conclusión más breve, finalmente Carvajal terminará siendo apresado por cuestionamientos vinculados al maltrato de indios, cosa que el mismo autor nos va desenmarañando, que es una farsa, así como los otros juicios fueron de alguna manera simulados o inventados, este también lo fue, y termina preso por maltrato a indios, para luego terminar en manos de la Inquisición. Yo quisiera cerrar mi participación leyendo esta última parte, para dejar la voz a los expertos, y diré que no abundaré en las circunstancias en que se dio la relación de Carvajal con el Nuevo Reino de León, solamente señalando que estamos a unos días, el próximo 30 de mayo, se da la fecha en que por primera vez sale el nombre del Nuevo Reino de León a la luz, la fecha en que es firmada, recibida la capitulación por Luis de Carvajal y de la Cueva. No abundaré porque el tema y la obra de Temkin dan para mucho al conocer los entretelones de la política novihispana y sus actores. Me restan señalar cuatro elementos. Primero, este libro es una gran obra, la que hoy nos toca presentar, de don Samuel Temkin. Permite redimensionar los sucesos en torno a Carvajal y cómo el poder, la política y la ambición se entremezclan en las decisiones que separaron a Carvajal del Nuevo Reino de León. Segundo, agradezco de nuevo a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por compartir esta excelente investigación de Temkin y por supuesto a nuestra casa, al Museo de Historia Mexicana, por abrir sus puertas a esta excelente presentación. Tercero, que no sólo es una obra histórica, sino un texto para el análisis de la historia política de Nuevo León en el periodo que corresponde a sus principios. Y cuarto, sobre Carvajal sintetizo, nació cripto judío portugués, creció como noble español, vivió al filo de la ambición, escaló a la cima del poder, supo cómo usar el dinero, pero al final, como sucede, o sucedió con Francis Underwood en House of Cards o con Catalina Krill en Cuna de Lobos, fue víctima de su ambición y los enemigos que sembró en el camino. Muchas gracias. Doctor, felicidades. Gracias. Agradecemos los comentarios del maestro Oscar Tamés y damos paso al doctor Francisco Sánchez García, profesor politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Autónoma de Nuevo León. Bueno, muchas gracias, primero que nada al autor por el privilegio de este libro, Samuel es verdaderamente un gran libro y comentaré unas partes del mismo, al museo, a los tres museos y a la invitación que me hicieron de la facultad y por parte de Oscar Tamés para ser presentador de este libro. Primero, he de decir que soy historiador aficionado, no soy historiador, soy politólogo y llegué a la ciencia política por la historia y soy de los afortunados que tuvo historia de Nuevo León en la secundaria, digo porque los de escuela federal o privada a lo mejor no lo leyeron y desde ahí empezaron a aparecer algunas cuestiones en torno a la historia de Nuevo León que intrigan, se quedan vacíos en los libros o hay esas condenas públicas, como bien decía Oscar, por desconocimiento, por falta de fuentes o por flojera, en el sentido de que no buscan más allá de lo que se ha repetido, repetido y se asume como verdad, algo que nos va a recalcar Samuel Temkin en su libro Luis de Carvajal de la Cueva, Los Principios del Nuevo Reino de León. Y yo quiero abordar este libro ahora desde la clave de la ciencia política y particularmente desde el punto de vista de esa época, esa época que podemos entenderla a partir del príncipe de Maquiavelo, cómo nos va describiendo a estos hombres, que diría Octavio Paz, son hombres de dos épocas, hombres puente, entre el derrumbe de la Edad Media y el surgimiento de un renacimiento, aparecen estos Hernán Cortés, estos Luis Carvajal de la Cueva, estos aventureros que como dirían después los españoles harán las Américas. Es un hombre en dos tiempos, educado en el respeto a los reyes, como bien dice Oscar Tamés y lo señala en el libro, fue llevado a la edad muy temprana a ser educado con el conde de Benavente y aprenderá todo lo que tenga que ver con las ideas de honor y del guía, respeto a la autoridad, al rey, a lo que significa la cristiandad. Él jamás va a dejar o va a aceptar que es un judío, es algo que nos deja en claro Temkins, él no sabe que es de origen judío. Por las circunstancias de la época, se está persiguiendo a la gente por ser cripto judíos o judíos, a los niños no se les decía, sino ya hasta la edad adulta, que eran judíos y se les pedía que se educaran en esa fe. Él cuando se entera no lo va a aceptar, ya es grande, ya está acá en América, de hecho eso va a ser una de las causas de su derrumbe, que le dice Isabel, su sobrina, que es de origen judío. Y como estaba dentro de los mandatos de los reyes españoles, cuando se proclama la expulsión de los judíos del reino, que no solamente se expulsara a los judíos o a los cripto judíos, sino que aquellos que lo ayudaran, lo resguardaran, los protegeran, también iban a perder su estatus, iban a perder su hacienda, iban a perder cualquier clase de reconocimiento. En ese sentido, él es educado como español, y como un español que se mueve en las cortes, conocerá la importancia de esta situación de buscar el honor, la gloria, la aventura, a partir de esto que llamaba Maquiavelo, las virtudes viriles que se necesitan. Es un hombre que pondrá en riesgo su vida y su hacienda para lograr, primero, ser colocado en la línea para obtener una capitulación. Él la apuesta a esta aventura sin saber propiamente a dónde va, pero el regalo de la capitulación es, como bien señala el autor, es no poca cosa, 200 leguas y nos aclara castellanas por lado, 1.100 kilómetros de lado a lado, estamos hablando de un territorio verdaderamente grande, de costa a costa dirían, pero no lo va a poder explorar todo, también llama la atención la escasez de gente para hacerlo. Cuando uno habla de los que vienen a América, de los que hacen esta aventura, y se habla del ejército español, uno pensaría que hablamos de tercios, hablamos de miles de hombres, con Hernán Cortés llegaron 300 soldados, bueno, con él llegaron, si tiene suerte, 60, 60 para conquistar todo ese vasto territorio, desde Tampico, Mazapil, llegar a Saltillo, fundar Almadén, fundar Ciudad Valle, fundar el nuevo Reino de León, la primera fundación también de Monterrey, son 20 hombres en un mar de indios chichimecas, que aparte le toca el territorio más salvaje en esta zona para conquistar, entonces este es un hombre que responde a su época, educado para buscar ser uno de los grandes de España, y tendrá los favores de los grandes de España, del propio rey Felipe II, que siempre verá con buenos ojos esta gran aventura que le concede, y visto en términos políticos, estas negociaciones son muy interesantes, porque se puede aprender ciencia política, se puede aprender negociación cuando pide 10 mil locados, y no, nada más te vamos a dar tanto, cuando pide dame dos barcos y 10 años para viajar, bueno te voy a dar uno y seis, y entran las negociaciones, reconoce, se pide lo mínimo que piden los demás, y que se les habían dado otras capitulaciones, es uno de los pocos afortunados, como bien señalan, de tener capitulaciones, pero logran esta negociación obtener, pero también se compromete, y la prisa, la ansiedad por hacerlo, lo lleva a buscar a las familias que le piden que lleven, que ahí es claro, le piden 100 hombres, 60 al menos agricultores, casados con sus esposas e hijos, que no cualquiera en esas condiciones va a querer cruzar de España a América, y menos a una zona de aventura, tal vez si le hubieran dicho, vamos a México, vamos a ahí donde ya hay plata, y sabemos así en sí cierta que hay plata, hubiera reclutado más gente, pero no va a ser fácil, y precisamente por eso va a ir a la región que él conoce, a la zona de León, Sevilla, Andalucía, y de ahí van a provenir gente que conoce, parientes, y obviamente muchos de esos parientes son, son judíos, o cripto judíos, sin embargo como señalamos y señala el autor, él no lo sabía, y se pide limpieza de sangre, en esa limpieza de sangre, a él le dan la autoridad de que él sea el encargado de hacer esa revisión, y las prisas harán que no lo realice, que asuma que todos son cristianos viejos, y que sí pueden pasar, no están dentro de los prohibidos, y además va a tener la fortuna, o la situación de que no sale por Sevilla, sale por otro de los puertos, y evita cualquier revisión, entonces queda la idea de que él, y era una idea que había quedado ahí, él soborna a las autoridades para que no se revise las condiciones de la gente que llega, y como decía, una gran cantidad de ellos, familiares de él. Va a ser siempre interesante ver su aventura, porque es toda una aventura, tratar de hacer el viaje para buscar el camino de Tampico, hacia las rutas de Mazapil, y encontrar ahí la plata, para sacarla más rápidamente de la Nueva España, y enviarla a España, que es lo que quiere el rey. El rey quiere su quinto real, que por cierto en este caso logra negociar, que sea un dociavo, no le va a pagar el 20% de lo que encuentre de minas por allá, es un hombre de corte, entonces sabe ese tipo de negociaciones, sabe cuándo debe estar presente, pero también es un hombre de acción, es un político, un hombre de acción, no es diplomático, y entonces ahí es donde va a tener él su problema, porque va a ir pisando callos por tratar de resolverlos, no de manera diplomática, sino llevarse a juicio, y va a ir acumulando gente, odios entre grandes personajes de la Nueva España, que como podremos imaginar, están con un alto grado de autonomía, y lo veremos precisamente cuando llegue el virrey Manrique, el marqués de Villa Manrique, cuando él llegue y se convierta en el gran enemigo de Carvajal, se verá que por ahí se topó con un fiscal que conocía la zona, y sospechó desde el principio que si él era judío, podía ser judío, era una forma de ganarle los pleitos, y era una persona que no iba a dejar fácilmente ir esos pleitos, porque se consideraba a sí mismo un gran servidor de España, y eso va a ser uno de los elementos que va a ir provocando poco a poco su caída, va a ganar los juicios, mientras tenga a los virreyes de su parte, y a la real audiencia él va a lograr ganar, se le va a acusar de que construye casas de cuatro palos, cuando ya hay zonas perfectamente pobladas, la propia ciudad de Valle, de Villa de Cueva, Ciudad de León, son ciudades ya establecidas, incluso los fuertes que le piden que realice, él lo realiza la pacificación de los indios, él sí lo hace, ahí sí hay diplomacia, pero no hay diplomacia con los españoles, y los españoles están ambiciosos de dinero, oro, y una de las maneras para obtener dinero era esclavizar, él va a reconocer que sí tiene esclavos, pero no es lo habitual, no es buscar indios esclavos con cualquier excusa, él choca presente con esos soldados que hacen ese tipo de acciones, con esos capitanes que están por ahí, y habrá capitanes que busquen condenarlo. Vemos también las luchas de poder entre Guadalajara, Nueva Galicia y el virrey, no con la Nueva España, no con la Real Audiencia, sino propiamente con el virrey, que está ahí de una manera autónoma, y que la vida le cobrará caro, porque terminará de mala manera este personaje, y bueno, van a hacer todo para castigarlo, y el castigarlo a él sin intención, porque no es la intención dañar a la población que está en el Nuevo Reino de León, dan una orden, es un engaño con lo que lo van a llevar a la Ciudad de México, que es decirles que hay que hacer alguna negociación, y hay asuntos importantes, él llegará a la Ciudad de México a hacerlos, pero simultáneamente llega una orden a los capitanes y soldados afiliados a Carvajal, para que abandonen el Nuevo Reino de León. Y al irse esos pocos, pero bravos soldados españoles, ya no queda nadie en que pueda defenderlos, tendrán que defenderse sólo los colonos, y se habla de 8 mil indios atacando a los pueblos, y aún así resisten varios días, hasta que de plano tienen que irse a refugiar, y abandonan las escasas poblaciones que existían, que por cierto, la capitulación de él le decía que fuese, hasta la Florida, imagínense el tamaño, toda la costa, hasta la Florida, y ir creando poblaciones para conectar desde esa zona hasta la Ciudad de México, eso era una labor titánica y la asume. En ese sentido es un personaje, como les decía, propio de la época, pero que también va a caer en ese garrito de llegar a la Ciudad de México, donde la acusación es maltratar a los indios, cosa que nunca van a poder probar, pero incluso el virrey se pasa la autoridad local y lo encierra, y luego surge la acusación de que es judío, y siempre se va a tratar de demostrar que sea judío, nunca lo van a poder hacer confesar, y aún en la cárcel él siempre pensará en cómo restablecer el orden en el nuevo Reino de León, que es a final de cuentas lo que quería el virrey destruir este nuevo territorio o absorberlo a su poder, que era lo que estaba tratando de hacer, desaparecer Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, y absorber también el nuevo Reino de León y controlarlo todo la Nueva España. Es entonces un personaje que ha sido maltratado, como en gran parte hemos hecho nosotros en términos generales, con ese pasado español que tenemos y que negamos, pues nuestra educación siempre nos dijo, los indígenas son los buenos, los españoles son los malos, y como alguna vez un doctor en una clase, cuando un compañero le reclamaba, tus abuelos vinieron e hicieron todo esto en nuestra tierra, y él les dijo, no, mis abuelos se quedaron allá, fueron los tuyos los que vinieron, bueno, en realidad esto de andar negando cualquiera de los dos pasados es un absoluto absurdo, y uno de los hechos que hay que rescatar es que, aparte de ser muy profuso en notas, tenemos los apéndices, tenemos el listado de las personas que cruzaron, y ahí podemos ver apellidos conocidos, en esta región, y muchos de ellos eran cripto judíos, y como señala así abuelo de ave, la comida, ciertos rasgos culturales están presentes en nuestra zona, esa palabra huerco, que si mal no me equivoco es orco y es demonio, en judío, entonces decirle a un niño huerco o demonio, se convierte en un plonasmo, pero es una palabra muy de la región. Entonces, este libro sirve para una… primero darnos a conocer este personaje que ha sido fuertemente maltratado por los historiadores locales y nacionales, y otra, reconciliarnos con nuestro pasado, que está aquí y está en León, España, está en esa región pegada a Portugal, es Portugal, es España, es nuestro pasado y creo que es de los elementos más importantes, y como les decía, se puede leer en clave de ciencia política y de Maquiavelo, verlo desde los ojos de los hombres aventureros, los hombres que construyen, hacen negociaciones, procesiones, alianzas, sin importar lo que sea, en el caso del sí, porque sí tiene una intención de ser reconocido, pero también, y eso es algo que nunca van a poder quitarle, que él sí quería cristianizar la zona, y lo deja muy claro el autor, siempre, siempre se preocupó por hacer esa tarea, y eso es uno de los elementos que al final de cuentas los salva de ser ejecutados como pasaría con su familia. Veo que muchos de ustedes lo compraron, léanlo, es verdaderamente un libro emocionante, es en medio de este revisionismo histórico que tienen los españoles, con sus series esas de… de el Ministerio del Tiempo, podrían realmente, podríamos hacer una serie con él, una historia de nuestra historia, nada más regional, porque está llena de elementos y de lugares que no son comunes y queridos, y que no solamente es Nuevo León, es toda la zona del noreste, Almadén, e incluso nuestros lazos con Nuevo México, ahí están plasmados también, esos que son perseguidos nada más por ser seguidores de Luis Carvajal, y que terminan perdidos en Nuevo México, y que por ahí se rescatan algunas figuras, y la relación también ahí con Diego de Montemayor, que al final de cuentas será el que haga la fundación final de… y también muy políticamente, porque lo hace con Maña, cuando pone el nombre de Monterrey, para quedar bien con el virrey de Monterrey, el conde de Monterrey, y al mismo tiempo nombrar a Felipe en este acuerdo, en este acta de fundación, y cosa que no estaba ya permitida, pero bueno, logró que se fundara y ya no pudieron evitarlo, porque la zona fue muy atractiva para otros grupos, y ese tesón de esos hombres y esa gente, pues están en nuestros genes, y este libro nos habla de nuestro pasado, y insisto, de esta necesidad de reconciliación con el mismo, bueno, por mi parte es todo, cedo la palabra. Agradecemos las palabras del doctor Francisco Sánchez, y damos paso al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, director del Archivo General del Estado. Gracias, muy amable. Sin más, damas, caballeros, maestro Samuel Temkin, qué gusto tenerlo, qué placer tenerlo aquí con nosotros. verdaderamente estamos muy contentos, y les voy a decir por qué, porque nosotros en los últimos años hemos sido difusores de la obra de Temkin aquí en Monterrey, y eso ha tenido un impacto, pero grande, doctor, en función de lo siguiente. Los grandes hitos de la historia de Nuevo León, en cuanto a la fundación, se dieron a principios del siglo XX, con la publicación de la crónica de Alonso de León, que viene Alonso de León, Fernando Sánchez de Zamora, y el cronista anónimo, que luego magníficamente, el maestro Israel Cavazos, dio a la luz que era Juan Bautista Chapa. El otro hito que nos viene a cambiar, estas concepciones, es el descubrimiento del documento del Parral, a principios de la década de los 50, por Huiberto Jiménez Moreno, donde nos introduce la figura de Alberto del Canto, que es además un tipo pintoresco, aventurero, que lo hemos difundido también acá, yo incluso tengo un folleto que se llama Alberto del Canto o Alberto del Diablo, terrible, un personaje ese sí de serie de telenovela, no, no, interesantísimo, y ahí se marca en el documento del Parral, en una línea nada más, que Alberto del Canto fundó Monterrey en 1577, de ahí empieza ya a cuestionarse algunas otras cosas, a decirse la historia de otra manera, que antes con el documento, la crónica de Alonso Orión, se decía que era Luis Carvajal el fundador, pero cambia esto y lógicamente se empieza a buscar quién era Alberto del Canto, no hay muchas pistas, además era un bandido, un aventurero terrible, como casi todos estos que vinieron acá, hay que decirlo, y el otro granito es el libro de Don Eugenio de Loyo, que verdaderamente, bueno, en su tiempo, marcó también toda una época, barroco, digo lo barroco, porque luego a veces para sentarse a leerlo, tiene, hay que con calma irlo desmenuzando, donde no trata nada bien a Carvajal, definitivamente, y ahora estamos en presencia de otro corte para la rectificación histórica, con el libro Luis Carvajal de la Cueva de Temkin, definitivamente esto va a marcar otro derrotero, y hay que cambiar ideas, y hay que rectificar la historia, y hay que desmitificar muchos hechos, gracias a las investigaciones de Temkin, que se han metido en los archivos, en España, aquí en Monterrey, en México, verdaderamente con una devoción tremenda, con una pasión, con un cariño, con una emoción, con un sentimiento, ahorita algunos documentos de estos, pues ya los consigo uno, le picas ahí al archivo de Indias, y en menos de 20 segundos ya estás ahí adentro, lo de Castaño de Sosa, lo ve uno de volada, rápido, pero cuando Temkin inició esto, todavía no había estas facilidades, ya había que ir a pelearse con los archiveros, les dicen allá, aquí les decimos archivistas, españoles, malhumorados, terribles, cuando que vaya ahí, tópese con eso, por favor, yo le recomiendo que mejor se metan en la internet, es mejor, para qué, lo lamentable es que no está digitalizado, más que yo creo que el 15 o 20% del archivo de Indias, y falta mucho, ahora, todo lo que digamos aquí, y el maestro Temkin lo sabe, está sujeto a que encontremos otros documentos, como yo siempre digo, Alonso de León, el primer cronista del Nuevo Reino de León, hasta que no encontremos otro, hay que hacer la aclaración, porque luego lo agarramos como dogma, como si fueras a encarnos allá a la iglesia, y aprendernos el catecismo, entonces esto hay que tener la mente abierta, y con esto aquí, se va a rectificar la historia, compañeros, aquí se están desmitificando, hace 32 años, más o menos 33 años, lanzamos con los medios de comunicación, que el Nuevo Reino de León, había sido fundado por portugueses, ah, cómo, si nuestros historiadores, a los cuales quisimos mucho, claro, ellos dándose una cobijada de hispanismo, y también teníamos aquí un gran filósofo, que nos hablaba de la hispanidad y demás, pues cómo, cómo, de Portugal, se enojaron, cómo, si Portugal es el hermano pobre de España, iba a decir jodido, pero aquí no se puede decir esta palabra, verdad, entonces, cómo vamos a venir de Portugal, se enojaron, y pasó un tiempo, no podíamos saltársela toda completa, y luego, y les agregamos, aparte portugueses, eran judíos, ah, cómo, no, 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 casi excomulgados, crucificados, y luego, pasó unos meses después, y le agregamos, eran portugueses, judíos, y eran unos bandidos, no, ustedes se imaginan, pues qué trae, este nos está derrumbando acá, todo lo que nos habían dicho, bueno, pero aquí, con la investigación de Temkin, que es magnífica, y que además, hay otros artículos que ustedes deben de ver, está en el internet, en la revista Humanidades del TEC, póngale ahí, en internet, su majestad Google, verdad, póngale ahí, este, Samuel Temkin, revista Humanidades, y van a encontrar unos artículos, que desde ahí, yo empecé a admirar a Temkin, les confieso, no lo conocía, lo voy conociendo, hasta ahora, lo conocía, y sé vida, obra y milagros de él, a través de esto, sé que es un ingeniero, y un científico, pero, de primera, sé que nació en la Ciudad de México, que a los tres años, vivió aquí en Monterrey, de los tres a los veinticuatro años, es Reggio Montano, viendo lo ven, cómo no, pues aquí estuvo, es más, fue compañero y amigo del doctor David Alberto, perdón, de David Aguirre Cocío, sí, sí, ahí se queja que jugaba las canicas, y que usted se las quitaba, sí, este, vivían ahí en el mismo barrio, entonces, Temkin no es un extranjero en Monterrey, conoce aquí, aquí estuvo, aquí estudió, este, y de ahí le viene la pasión, imagino yo, de estudiar esta historia, de este terruño tan interesante, y luego, ante ver, la avalancha de epítetos, que el maestro, Fuenel Hoyo, dentro de su formación, católica, pues, no trató muy bien a estos judíos, es la realidad, es la realidad, claro, marcó una época, y es muy interesante el libro del maestro Eugenio de Loyo, y además, aquí, Temkin va a corregir algunas de las cosas del maestro Eugenio de Loyo, y de la historia nuestra, en función de qué, y él lo dice muy bien, bueno, es que estos, Oscar lo señaló, es que ellos no tuvieron acceso a estas fuentes, no lo tuvieron, yo recuerdo cuando Eugenio de Loyo, encontraba algo, o le mandaban algo de España, y casi hacía fiesta, y lo primero traducí la paleografía, tan horrible, aquí Temkin también se enfrentó a eso, y luego irle dando estructura a eso, pero lo más importante, compañeros, es lo que Temkin nos narra, y vean el libro, el libro es para disfrutarlo tranquilo, despacito, analizarlo, desmenuzarlo, definitivamente, para que se pueda entender toda esta aventura, no tan sólo de Carvajal, no la aventura de Temkin, de investigación, pero hay que entenderla esa también, y vamos a encontrar datos, que nos van a llevar a la desmitificación, de la historia, en el aniversario 400 de Monterrey, empezamos a darle vuelo a esto, primero, sentíamos que Alberto del Canto, estaba marginado, no tanto porque no se le considera fundador, sino como había sido mujeriego, y le había puesto los cuernos a don Diego, con Juana Porcayo, entonces, no lo trataban los historiadores, bueno, le hicimos la estatua, tenemos una deuda pendiente con las etnias, compañeros, porque de que llegaron los colonizadores acá, van 420 y tantos años, y las etnias estuvieron aquí de 10 a 12 mil años, tenemos una deuda pendiente también, en ese aspecto, en la cuestión de reconocerles con algún monumento, pero bien, mitos, primero, Alberto del Canto fue el primer fundador de Monterrey, no, bórrenle, táchenle, ni lo digan, no, en la investigación de Temkin, sigue paso a paso, el viaje que hizo Carvajal de Tampico a Mazapil, interesantísimo, porque además en la sierra, terrible, lo hizo en dos meses, batallaron mucho, no había caminos, había que abrirlo, y llega a Mazapil, ahí probablemente se encontró con Diego Montemayor, con Alberto del Canto, y con toda esta serie de forajidos portugueses que andaban por acá, y baja, regresarse otra vez de Mazapil a Tampico, por donde habían venido, pues era de locos, era de locura, entonces dos meses duró ese periplo, llega de Mazapil y de ahí hacia Saltillo, pero ustedes se imaginan, Saltillo, la diferencia de nivel, de 1.400 metros, 1.600 metros a 500, pero el barranco está terrible, ahorita van en la autopista, o en la carretera vieja, o los que iban en el tren, pero en aquel tiempo, cómo estaba, qué camino había, alguna que otra vereda de los indios, y Temkin nos lleva de la mano, descubrir esto que también mencionó Oscar, un abra, qué decir un abra, es un paso, un paso entre las sierras ahí, para poder llegar a este valle de Extremadura tan importantísimo, tan bello, que debe haber sido definitivamente virgen aquello, ustedes se imaginan Monterrey, sin autos, sin casas, sin edificios, sin nada, arroyos por donde quiera, el río Santa Catarina con agua permanente, una belleza definitivamente, ahí también el otro mito, el desierto de Monterrey, y que aquí la gente venció al desierto, espérame, ¿cuál desierto? Luego lo provocaron, con la traída de las ovejas, aquí le acabaron con los pastos y demás, esa es otra materia pendiente de analizar e investigar, entonces Temkin nos lleva de la mano, y nos trae a este valle de Extremadura, fines diciembre de 1572, enero de 1573, y a dónde llegó, al valle de Extremadura, y aquí, un asentamiento provisional, un asentamiento provisional, que fue el primero, está muy claro donde dice que es el primer explorador, la gente que primera vez pisa estos suelos, ibéricos, los ibéricos, pero un asentamiento provisional, así es que bórrenle Alberto el canto, bórrenle, seguramente el canto venía con él, y luego posteriormente va por estas cuestiones de tipo político, que nos hablaba el compañero, viene Alberto el canto, y hace otro que yo considero asentamiento provisional, Mario Treviño, que aquí está presente, historiador, una vez dijo, no hombre, lo que hizo Alberto el canto, es unos corrales ahí para tener a las piezas, y a los esclavos que traía, a caray, y nos puso a pensar, pues sí, porque además los esclavos, los indios que agarraban las piezas, había que llevarlos en buen estado, pues los ibas a vender, era como ganado, y aquí había que darles agua y comida, y llevarlos bien presentados, y aquí había mucha agua, hay en el centro de la ciudad. Entonces, segundo asentamiento provisional, o asentamiento temporal más bien, Alberto el canto, así es que bórrenle, el primero que anduvo en estas tierras, es Luis Carvajal y de la cueva, seguramente ahí está, porque luego se afirma, Alberto el canto también le puso el nombre aquí, a todos los accidentes geográficos, y Temping nos dice, espérate, Huasteca, ¿por qué Huasteca? ¿de dónde venía Luis Carvajal? De la Huasteca, el arroyo Carvajal, el cerro La Silla, el cerro La Mitra, entonces son los topónimos o toponímicos, que le impusieron los primeros que llegaron acá definitivamente, entonces hay que quitar esos mitos. Ah, otro mito, no es Luis Carvajal y de la cueva, aquí lo especifica Temping, el Luis Carvajal de León, pero ¿por qué? porque a la hora de andar huyendo estos judíos, se aplicaban algún topónimo también, ¿de dónde eran? Es Luis Carvajal de León, y nos dice Temping, emparentado, luego un descendiente de esa familia, es Alonso de León, para que vean, qué interesante, cómo vamos viendo en las investigaciones de Temping, que vamos destruyendo todos estos mitos. Ahora bien, después ya que le dan las capitulaciones, que sería muy largo y prolijo hablar, a mí me gustaría que esta sesión hubiera durado seis horas, definitivamente, no, no, es que pues está bien emocionante el asunto, ya cuando llega Carvajal acá, Monterrey, sobre todo lo pensamos ahí centralistas, si nos acusamos a la Ciudad de México de centralista en este país, Monterrey es el mismo centralismo con los municipios, y pensamos en Monterrey como la base, no, la base de Carvajal era allá en Cerralbo, en las ciudades que él fundó, primero la villa de Cueva de León, el 10 de diciembre de 1581, si mal no recuerdo, y luego, posteriormente, en marzo, 17 de marzo de 1582, la ciudad de León. ¿Por qué allá? ¿Por qué él venía buscando plata? Monterrey, acá el Baile de Extremadura, muy bonito y todo, no, no, ellos venían sobre la plata, y están los informes, en los documentos que encontró Temkin, donde se dice que registraron hasta 600 minas, en la Sierra de Nuestra Señora de los Remedios, nombre original de la Sierra de Picachos, fíjense nomás, qué interesante, y esto hay que ponerlo acá. Ahora bien, el otro asunto, otro mito, Luis Carvajal y de la Cueva, hizo la segunda fundación, bueno, no había fundación todavía, entonces, no es la segunda, Luis Carvajal y de la Cueva hizo la fundación de Monterrey, no, no la fundó Luis Carvajal, mandó a Gaspar Castaño de Sosa, por orden y comisión, de Luis Carvajal y de la Cueva, eso es otra aportación de Temkin para esta rectificación de la historia, Carvajal era el gobernador, pero él no vino a la fundación, fue este personaje, Gaspar Castaño de Sosa, otro personaje también olvidado aquí en la historiografía nuestra y que Temkin tiene este libro, se lo recomiendo, Gaspar Castaño de Sosa, lo publicó en la Universidad de Coahuila, Carlos Valdés, historiador, hizo todas estas gestiones, búsquenlo, encuéntrenlo, va a ser joya bibliográfica, igual que este, háganse de él, porque no lo van a tener en serio y también está Gaspar Castaño de Sosa en estos artículos que hizo Temkin en Humanidades de la revista del TEC, entonces la fundación, la primera fundación de la Villa de San Luis de la Cueva, perdón, Villa de San Luis de los Ojos de Santa Lucía la hizo Gaspar Castaño de Sosa, repitiendo, los primeros dos fueron asentamientos temporales, el de Carvajal, en fines de diciembre del 72, 1572, o enero del 73, y el otro Alberto del Canto, asentamientos temporales, la primera fundación la hizo Gaspar Castaño de Sosa, y el documento está hermosísimo, en la información que se hace en la audiencia de Guadalajara, donde nos dice ahí los testigos y demás, que es un lugar muy bueno para vivir, como ya lo había dicho Carvajal en uno de sus documentos, pero además que había muchos tunales, y dirán, caray, pues si Monterrey se fundó, porque había muchos nopales, ¿por qué? Por la grana cochinilla, el tinte para los textiles, entonces se daban muchos los nopales, entonces dice ahí, y además ser un lugar muy bueno para sembrar trigos y maíces y demás, entonces aquí está una de las principales hechos para la fundación de Monterrey, fue porque estaba lleno de nopales, y los pastos abundantísimos, cuando llegaron las ovejas se acabaron los pastos, entonces sí ya crecieron muchos mezquites y huizaches, definitivo, eso es una verdad de Aquilo, ya les digo, Gaspar Castaño de Sosa es un personaje además emparentado con Diego de Montemayor, también, entonces vemos cómo podemos seguir desmitificando esta cuestión de la historia, yo por lo que he leído aquí de Tempkins, difícilmente Carvajal vendría alguna o dos veces a Monterrey, a lo que era la villa de San Luis, de los ojos de Santa Lucía, ah, luego Alonso de León le pone, villa de San Luis, rey de Francia, pues lo sacó Alonso de León, rey de Francia, ¿de qué? No, eso es falso, es otro mito, luego, ya, más rápidamente, el otro mito de la fundación, para cerrar con esto, es lo de Diego de Montemayor, primero, indocumentado, yo siempre les digo, en aquella época les decía, el primer indocumentado que hubo en la región fue Diego de Montemayor, no tenía permiso del virrey ni del rey para fundar Montemayor, es cierto, y hay unas cartas del virrey que le manda al rey, pues aquí vino un tal Montemayor que dice que fundó una cosa así, merece cárcel, merece otras cosas aquí, pero vamos a dejar a ver qué pasa, ya hay dos cartas muy interesantes en el archivo de Indias, sobre este, ya por 1599, ya va progresando esto, ya déjenlo allá, pero está indocumentado, ya lo otro que le agrego ya es más, en son de broma, no es falso, pero que también fue el primer cornudula reconocido, de la región, digo, debe haber habido otro, pero es el reconocido, y también el primer usorcida porque mató a la esposa, pero esas ya son otras cuestiones de tipo personal. Y finalmente en esto de las fundaciones, el otro personaje también muy desconocido, que ya hace la refundación de Monterrey, con las capitulaciones, y casi igual que las que le dieron a Carvajal, es Martín de Zavala, otro personajazo, es el que consolidó el nuevo reino de León, que luego no lo tomamos ni en cuenta definitivamente. Entonces, estamos en la presencia de una rectificación de la historia, otra más de Temkin, échensela por completo a Temkin, no hay nao de Santa Catalina, que vino Carvajal en la nao de Santa Catalina, no señor, no era nao, era una urca, una urca era una embarcación enorme, enorme, la urca, y Temkin encontró el nombre, urca de Pánuco, así es que cámbiale, nao de Santa Catalina, no, es la urca de Pánuco, rectifiquemos la historia. Bien, otra más, el río, río Santa Catarina, ¿por qué río Santa Catarina? ¿por qué? ¿cómo se llamaba la mamá de Luis de Cabarjal? ¿Catarina de León? En honor a su mamá, ¿y para dónde hacerle? Entonces, para que vean qué interesante es cuando se investiga cuidadosamente, cuando se va a las fuentes de primera mano, y hay otra situación muy interesante que Temkin nos deja ahora sí patinando, ¿en qué razón? Es que en los documentos se habla, estos documentos que encontró Samuel, se habla de que Carvajal envió al rey una descripción y una pintura de su recorrido de Tampico a Mazapir, no se ha encontrado todavía en el archivo de India, debe estar, ¿por qué? Y porque es importante, primero lo que describe todo el viaje, y segundo, porque además debe haber puesto ahí quien iba con él y todo lo demás, pero los lugares, los lugares, eso sería muy interesante, en un plano o mapa de la época, que algún día lo encontraremos Samuel, ojalá lo podamos ver, porque eso nos va a fortalecer todas estas investigaciones. Mucho hay que decir de este libro tan interesante de Temkin, también habría que agregar, ahorita ya lo manejaron la cuestión política, las broncas que tuvo Carvajal fueron políticas, no religiosas, porque empezó a pisar callos, le empezaron a hacer reclamos, reclamos, de que no andaba en su jurisdicción y demás, el virrey lo combatió terriblemente, ¿por qué razón? Nuevo Reino de León, eso ya nos presta a la especulación, no estaría tratando de Carvajal, o sus enemigos lo verían como, ¿va a ser esto un reino aparte? Cuidado. Y la otra, la cuestión comercial que lo señala también Temkin, los productos que llegaban a Veracruz, y a México, bueno, y a Acapulco, cuando llegaban acá al norte, cuando llegaban a Zacatecas, carisísimos, ¿por qué querían abrir camino de Tampico a Zacatecas? Pues para surtir de mercaderías a los mineros de acá, y era mejor ir, ¿a dónde llegó Carvajal con la urca de Pánuco? Llegó a Tampico, entonces era una amenaza para los intereses, no tan sólo políticos, económicos, de los que ya lo tenían, y si a eso le contamos, a toda una bola de bandidos, también que eran algunos colonizadores, que cuando ya se enteran de lo que anda haciendo Carvajal, vienen acá, matan indios, Rodrigo Díaz de la Loza, Ríos de la Loza, Cristóbal Caldera, y algún otro que no recuerdo, terrible, y luego además van y agarran indios, y va Carvajal, ¿a dónde vas con esto? no señor, está prohibido hacer indios esclavos, se los quita, y los deja en libertad, no, se enojan, pues era, les estaba quitando, lo estaba perjudicando, ¿verdad? Entonces, esto todo tiene, tiene su miga muy interesante, Carvajal es un gran personaje, es un explorador, es un aventurero, tenía permitido, según lo que el virrey, cuando le permitió explorar, tomar indios rebeldes, y capturarlos y venderlos, pero cuando llega Zacatecas, que ya venía sin dinero, y ya se le habían acabado las vituallas y demás, no vende los indios, los documentos no lo dicen, vende a un negro que era de su propiedad, para, entonces, aquí cambia todo esto, porque se ha presentado a Carvajal como un mitómano, no lo era, no fue comprendido, y además, tuvo una serie de traiciones, y traiciones con sus mismas gentes, yo parto de una hipótesis, que hasta el mismo Diego de Montemayor lo traicionó, aquí hasta sus lugartenientes lo traicionaron, entonces, fíjense nada más, lo interesante de estas investigaciones, que verdaderamente van a ser un nuevo hito, en la historia de la fundación de Monterrey, hay muchas otras cosas tan interesantes, por eso te lo digo, yo quisiera haber durado seis horas platicando, de esto y de las investigaciones, de Tempkin que a mí me atraparon, que además yo soy el principal fanático de las investigaciones de Samuel Tempkin, y hay que difundirlas, y hay que decirle a la gente esto, en aquellas épocas que no se les podía decir, que nomás le veíamos los buenos, lo bueno a los personajes, estos personajes, independientemente, con sus claros y oscuros, son unos grandes personajes, son unos grandes personajes, ahí están, negar también este mestizaje, esta cuestión, esta procedencia de españoles, de portugueses y las etnias nuestras, sería una… es un ridículo verdaderamente, hay que estar orgullosos de lo que somos, y de estas gentes también, con todos sus blancos y con todos sus negros, con todos sus oscuros, aquí yo creo que verdaderamente hay aportación, compañeros, y es un libro interesantísimo, cómprenlo, se agotaron ya aquí, yo creo que los de la facultad pensaron que no iban a comprar 10 nada más, pero la Facultad de Ciencias Políticas va a estar a su disposición, ojalá lo pongan en distribución en las librerías de la universidad, ah, esa es otra cosa, producto universitario, al igual también que el de Carlos González, Samuel sacó Carlos González Rodríguez un libro sobre, Carvajal, de Luis Carvajal de la Cueva, un poderoso judío, algo así, por el caballero, poderoso caballero judío, es interesantísimo también, pero Carlos se va más hacia la cuestión política, y todas estas traiciones que sufrieron, que sufrió Carvajal, pero también en un intento, Samuel, de reivindicar la figura de Luis Carvajal y de la Cueva, también menciona la serie de documentaciones, la de Gabriel Mancilla, faltaría aquí hablar también, que gracias a Carvajal, Antonio de Espejo descubrió Nuevo México, Diego Montemayor se fue hacia Almadén, envió gente, y el mismo Carvajal, esta proeza de ir hasta la Florida, cuando anduvo aquí en Monterrey, difícilmente, era gente de exploradores, aventureros, y esto que hablaban ahorita de los piratas, es una cuestión muy interesante, también cuando rescata al oidor, eso que va dándole todo el halo a Carvajal, y que lo hace un, verdaderamente un gran personaje, que consigan el libro de Temkin, el que sepa inglés, está también en inglés, en Amazon, digo, no es propaganda, pero ahí lo compré, este está más completo, que la versión gringa iba a decir yo, no sé si es, está más completo este, y busquen el Gaspar Castaño de Sosa, y tarea, tarea, desde ahorita que llegué a su casa, en su majestad Google, Samuel Temkin, revista Humanidades, Gaspar Castaño de Sosa, y los otros artículos que tiene ahí, Temkin en la revista Humanidades, en serio, los van a disfrutar. Muchas gracias Samuel, felicitaciones. Agradecemos esas muy sabias palabras del maestro Héctor Jaime, y quiere comentar usted algo, doctor, o nos vamos directamente a las preguntas, está abierta, quien quiera generarle una pregunta aquí al doctor, nada más levanta su mano y… Muy bien, allá atrás, empezamos allá. Fuerte para que podamos escuchar por acá. Allá están los micrófonos. Antes de que hagan la pregunta, quisiera decirles que eso de la urca, de descubrimiento, es todo un trabajo de metodología, y de arqueología y paleontología casi, que realmente es admirable el trabajo, recordaba, no sé, figuras como Sherlock Holmes, tratando de resolver acertijos muy difíciles, y tiene varios pasajes así, y eso es una parte de la metodología que también habrá que reconocer, nada más como un apunte. Doctor, un gusto conocerlo, un gusto conocerlo, bueno, cuando menos verlo, yo lo leí en la revista de Humanidades, cuando descubrió lo del, el nombre de Pánuco, que no era Santa Catalina, ni nada de eso. La urca. La urca, exactamente, y pues me doy cuenta que es un trabajo, de esa gente que se va al archivo y lo lee y la paleografía, gente realmente comprometida y entregada. Y entonces, esto lo digo como un coscorrón a nuestra gente, a muchos cronistas que tenemos, o que tuvimos, porque ya algunos ya murieron, de que, ok, acá el maestro Doctor Jaime dijo, ¿qué pasa? Realmente nos están dando un coscorrón, nos está diciendo, todo lo que, o mucho de lo que aprendimos, en la historia de Nuevo León, fue, vamos a decirlo así, ideas, decía en mi casa, decía mi abuelita, ideas de los pobres, hijo, y qué bueno que llegó un maestro como el doctor Samuel Tenkin, y se tomó la molestia, de desvelarnos, de leer el libro, de checar, de fijarse, y pues para, como dice el maestro, para nosotros es una joya, ojalá, y se pudiera, este, ser un libro de texto, en la secundaria, en la educación básica, en la preparatoria, porque dice un proverbio, lo digo rápidamente, justo, parece el primero que llega, y aboga por su causa, pero después viene su adversario, y lo descubre, entonces aquí no hay ni adversarios, ni nada, pero vinieron, y los descubrieron. Muchas gracias. Si me permiten, vamos a conducir la mesa, con preguntas o aportaciones breves, para que seamos más de nosotros, los que podamos participar. Gracias. 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 Bueno, pues yo me jubilé en el 2001 y hoy andaba con esta obsesión, ¿verdad? Me jubilé desde 1996, pero ya cuando me jubilo empiezo a buscar y lo primero que hice en mi ignorancia, porque yo pasé la vida en la ciencia, yo fui ingeniero mecánico de la Universidad de Nuevo León, así empecé mi carrera, pero de la historia, de los documentos, de esas cosas yo no sabía nada, entonces en mi ignorancia yo le escribo una carta al jefe de investigaciones del archivo de Indias, diciéndole que ando buscando algo sobre Luis de Carvajal, porque yo ya había leído los trabajos de los historiadores de Nuevo León y este señor me contesta y me dice aquí hay mucho y aquí le envío a usted esto, me envió lo que se conoce en Monterrey como la lista de las personas que declaró Luis de Carvajal. La lista de las personas que vinieron con Carvajal, imagínese usted, eso fue al final del 2001. Bueno, tenerla lista fue una gran cosa, leerla, eso harina de otro costal, eso yo no podía leer, la verdad, me tuve que enseñar a mí mismo a paleografiar lentamente y luego encontré más documentos, para el 2005 creo yo, salió mi primer trabajo, del cual, ¿no se oye? No, no, no. A ver compañeros, nada más pudieran revisar su celular para ponerlo en modo, porque a lo mejor no… Sí, nada más vamos a permitir que lo ponga en modo silencio, por favor. Sí, gracias. Bueno, la pregunta que me hizo usted es cuánto tiempo me tardó, ¿verdad? Bueno, pero en el… entre el 2001, cuando me llegó esa lista de las personas, me llegó a mis manos, y el primer artículo que publiqué, yo encontré un documento en el archivo de Indias, totalmente ignorado, que se llama Los Méritos y los Servicios de Luis de Carvajal, hecho en 1579. ese documento tenía 228 páginas, y estaba, no digo la palabra, pero usted la pone. Me tomó casi dos años paleografar eso, cuando termino eso, me di cuenta de lo que Carvajal había hecho, y lo más importante para mí fue cómo descubrió este valle. Sí. Entonces, de ahí salió el artículo en el 2005. Esa es la respuesta. De aquí arriba tenemos otra pregunta. Felicidades, doctor y panelistas. Gracias. ¿Hasta dónde está documentado la ruta tanto de ida como de venida? Ahorita hablaban de que había un plano que había entregado, pero ¿hasta dónde está documentado esa ruta hasta Mazapide y el regreso? Bueno, señor, el señor Carvajal, en ese documento que me acabo de referir a él, déjeme decir entre paréntesis, que si ustedes están interesados en ese documento, yo acabo de ponerlo en un sitio en la internet, que se llama academia.edu. Yo paleografié ese documento y ahí está puesto, los que quieran leerlo, lo pueden bajar, imprimir o leer solamente. Bueno, entonces en ese documento los testigos dicen lo que pasó. Bueno, sale él un día de agosto de 1572 con una orden del virrey Martín Enríquez de Almanza a buscar camino. Como dijo el señor Treviño, se tardó 60 días para llegar al camino real. Llegó al sur de Zacatecas. 60 días, 60 días. Si usted ve la distancia, es poca. Ahora, la narración, la narrativa, perdón, me tienen que perdonar por las palabras que me faltan. No es como se acostumbra hoy en día, ¿verdad? Que dicen, bueno, al este había este, al oeste había tal cosa. Son solamente palabras que describen en grosso modo, en una manera superficial. La sierra, los encuentran con los indios, el trabajo, los caballos que se les murieron, la falta de comer. Es una descripción muy general. Y eso es importante. Pero, no sé si se refiera a la pintura que el maestro acaba de mencionar. Carvajal hizo una pintura, ¿qué quiere decir una pintura? Los indígenas no hacían mapas, hacían pinturas, reseñando el terreno. Ese está perdido. ¿Cómo me gustaría encontrarlo? Pero busqué y busqué, y no encontré, pero eso no quiere decir que no haya, tiene que ver. Buenas noches, primero, muchas gracias por el libro, yo lo disfruté en inglés hace unos 4 o 5 años, me lo regaló un amigo que también está aquí, ahora en español, dice que está mejor, usted nos dijo. Está más completo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, cuando hablamos del nuevo Reino de León, y que hizo la capitulación con el rey, pero luego tiene que pedir permiso al virrey. ¿Cómo está eso de…? No, 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 él no tenía que pedir permiso al virrey. Durante la capitulación, la hizo en España, el rey como que piensa, bueno, pues sí, me has convencido que puedes hacer eso, pero yo no sé, ¿verdad? Entonces yo le tengo que pedir al virrey que averigüe lo que quieres hacer, y que él me diga, entonces te voy a dar el permiso. Carvajal, tiene usted mucha razón, diplomata no era, pero sí sabía averiguar. Y le dijo al rey, le dijo, mira, o mire usted, vuestra majestad, si usted me manda a la Nueva España a pedir permiso del virrey, tengo que regresar a España, a contratar gente, y luego volver a España. Y eso va a costar mucho dinero, mucho tiempo. Entonces dijo el rey, oh bien, está bien, denle permiso que vaya, y díganle al virrey, y esto es muy importante porque lo han ignorado muchos escritores, díganle al virrey que si no le gusta algo de la capitulación, que lo cambie. Oye, cuando llega Carvajal, alguien en la audiencia de México dijo, aquí algo está mal, lo pudieron haber cambiado inmediatamente, pero lo ignoraron. Y a Carvajal no les dijo, ¿verdad? El señor no le convenía, no le convenía decirles, no les dijo, oiga, usted lo pueden cambiar, no, no, no. Entonces el virrey, que era el conde de Coruña, un poco menos avanzado de edad que yo, pero ya ha avanzado bastante, no se le ocurrió pedir que lo cambiaran, nadie le dijo, no se cambió, y de ahí empezaron los pleitos. Gracias, muy amable. Gracias por su ponencia, doctor. Una pregunta que me queda un poco más claro a mí, y tratar de estrechar todo lo que me enseñaron desde la primaria, y todos tan buenos maestros que me enseñaron y me permitieron que yo estuviera presente. Un poquito más, doctor, la relación entre Carvajal y no es y de la cueva, muchas gracias. Alberto del Canto y este Diego Montemayor, ¿quién viene? ¿Quién antes? ¿Quién después? ¿Quién ordenada? ¿Quién el jefe? ¿Cómo estoy? ¿De dónde viene Monterrey y todo esto? Gracias. Mire, no se vayan a enojar conmigo, pero la primera conferencia que yo di sobre esto, yo terminé la conferencia diciendo que el nuevo reino de León debía llamarse el nuevo reino de Portugal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que vino con Carvajal era o de Portugal o de la raya de Portugal. Ahora bien, viene Carvajal con mucha gente, todos están nombrados en la lista, en la lista de las personas, y además en la Inquisición, en el proceso de la Inquisición, él añade más nombres que eran cercanos a él. O sea que era gente que ya estaba acá, pero ahí no vemos a Alberto del Canto, no vemos a Diego de Montemayor, tampoco, uno de los más importantes, pero les tomó confianza. Se dice que Diego de Montemayor era portugués, yo no lo sé. Gaspar Castaño de Sosa sí era portugués. ¿Quiénes eran ellos? Yo creo que usted tiene razón, cuando llega Carvajal al Mazapil, después de dos meses y pico de andar de vago por ahí, ahí contrata más, y sabemos los nombres de algunos de los soldados que se le unieron, pero ahí no aparece Alberto del Canto, no aparece Diego de Montemayor. Sin embargo, el hecho de que Alberto del Campo, del Canto, perdón, de paso, siempre se ha discutido en Monterrey cuál es el origen del nombre Cantú. Quiero decirles, si no lo saben, me imagino que no saben, que en portugués C-A-N-T-O se pronuncia Cantú. Bueno, esa gente se le unió por ahí, vino con él y Alberto del Canto se aprovechó de eso porque cuando viajaron por esa Abra que yo encontré, había muchos indígenas y era una gran oportunidad para esta gente, estos aventureros, de tomar indios y venderlos, ¿verdad? Entonces él vino, yo no sé cuánto duró ese famoso asiento, pero fue en el 77, mucho más tarde. No sé la verdad. Yo quisiera que alguien se ocupara de Diego de Montemayor. Para mi manera de pensar, Alberto del Canto es una figura realmente, me perdonan, insignificante para la historia de Nuevo León. Los tres grandes fueron Carvajal, Gaspar Castaño de Sosa y Diego de Montemayor. Alguien, yo quisiera que alguien más capaz, con más tiempo que yo, se preocupara por Diego de Montemayor. Lo merece. Como usted dice, cuando el virrey, el virrey, conde de Monterrey, ¿verdad? Le escribe al rey y le dicen dos parrafitos de una carta muy larga. Esos son los problemas de los documentos del siglo XVI, que el virrey le escribe al rey y tiene como 20 capítulos. No son capítulos, son párrafos. Hay que leer todo, porque los resúmenes del documento no dicen nada, hay que leerlos todos. En uno de esos capítulos, el virrey, conde de Monterrey, le dice al rey, ah, se me olvidó decirte que hubo un tal Diego de Montemayor, que parece que empezó a hacer una población buena y le ha ido bien. Y yo quiero saber qué bien le va, porque si no le va bien, lo vamos a acusar de hacer cosas que no debía haber hecho. Así es, pero no llegó a eso, ya le había dado permiso, eso es la verdad. Lamentamos que el tiempo vaya bajo el interés que tienen todos los presentes. ¿Me permite decir algo? Sí, claro, adelante, por supuesto. Sí, me dio la oportunidad y no la tomé. Yo quiero agradecer a todos ustedes, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, me tengo que acostumbrar, porque en mis años era Universidad de Nuevo León. Tengo mi título firmado por el gobernador Raúl Rangel Frías, 1960. La universidad, el museo, la facultad y estas personas aquí que han hablado de mi libro de tal manera que me dan ganas de leerlo de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas, al maestro Héctor Jaime, muy agradecida, a Óscar, maestro Óscar, a Francisco y por supuesto al Museo de Historia y al doctor Samuel. Brindemos otro aplauso, por favor. Puedo decirles algo, quisiera decirles algo más, me acaban de notificar que aunque el libro ya se agotó, me acaban de notificar que este libro va a salir como en un e-book, ¿se dice? E-book. E-book, no sé cuánto, pero va a salir. Mientras tanto lo encuentran en la Facultad de Ciencias Políticas en Unidad Media Dural Sur de Monterrey, ahí lo tenemos a la venta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, mucho gusto.